Luz de Gas Radio 10, 9, Ignition Sequencer, 7 Pues hoy en Luz de Gas Radio nos embarcamos en un viaje espacial. Un viaje espacial cargado de buenas canciones, despegando desde Carmona en una nave construida por Álvaro Serrano con su voz, el bajo de Juan Antonio Monte, la guitarra de David Carmona y la batería de Javi, Javier San Román, que precisamente es quien tenemos aquí montado en el cohete para que nos guíe un poco con tantos mandos que tenemos delante. Javi, buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días. ¿Qué tal? Pues aquí estamos en el cohete. Una sorpresa esto de un día montarnos desde Carmona en un cohete. Y no sé cómo se os ha ocurrido a ustedes construir un cohete en estos momentos. ¿Queréis huir de la tierra o qué pasa? Pues bueno, Juan, más que huir lo que queremos es traer. Realmente, aunque siempre hablamos de un despegue, pero realmente queremos aterrizar con nuestras movidas, nuestras historias y nuestra música. Y nuestra forma de ver, ¿no? Pues lo que tenemos ahí que plasmar. Tenemos muchas ganas ya de sacarlo un poquito a poco. O sea, que el cohete no es para huir, sino para ir a otros sitios, ¿no? Sí, bueno, claro. A ver, esto ha despegado, ha llegado donde tiene que llegar y queremos hacer visión de nuevo aquí con nuestra gente para mostrarles un poquito nuestra visión. ¿Por qué? Porque el cohete lo hiciste y lo construiste ahí cuando estábamos en plena pandemia y no sé si era para huir de tanto bicho que había suelto. Pues, a ver, Juan, no te escucho muy bien, pero te cuento un poco, ¿no? Rosario Cohete, como bien has dicho, nace en plena pandemia, en los clientes, ¿no? Bueno, un poco quizás, pues, bueno, la frustración, ¿no? El agotamiento un poco de estar en casa encerrado, ¿no? Muchas ideas en la cabeza. Y, bueno, teníamos ganas de, cada uno por su cuenta, pues, en casa, pues, fuimos trabajando. Vamos, no había proyecto aún ni por asomo, ¿no? Y, bueno, pues, cuando acabó la pandemia, bueno, cuando acabó, cuando levantaron un poco el pie, ¿no? Que ya pudimos, pues, juntarnos personas, salir un poco a la calle, ¿no? Relacionarnos un poco más, ¿no? Pues, decidimos reunirnos para retomar un antiguo proyecto que teníamos, que se llamaba Ocupas, que lo hicimos con 18 años. Más que nada para matar gusanillos, Juan, para pasar un ratito en el local y retomar un poco la música, ya que no podíamos tocar en directo, no podíamos hacer nada, ¿no? Y, bueno, es verdad que cuando llegamos al local y empezamos a tocar temas, ¿no? De hace 13 años, 14 años, pues, nos vimos un poco como desfasados, ¿no? En el tiempo, ¿no? Y, claro, pues, tío, lo normal, ¿no? Ya cada uno llega aquí. Yo, pues, yo en la pandemia, tío, yo he hecho esto, yo tengo esta idea, tengo esta idea. Y nos juntamos, pues, con un montonazo de temas, de buenas ideas, ¿sabes? Y todos coincidíamos en que, bueno, que eran buenas canciones, nosotros vamos todos al mismo rollo, somos amigos desde hace muchísimos años. Y, bueno, pues, quisimos formar, ¿no? Esta historia un poco de, ¿no? Medio, como dice mi buen amigo Álvaro, ¿no? Tom Timmerwee, pero soy muy trambólico, ¿no? Esta cosa rara, ¿no? Y, bueno, ha salido algo, un proyecto que al menos es interesante, ¿no? ¿Cómo has dicho Álvaro? ¿Cómo es? Tom Timmerwee, ¿cómo? Tom Timmerwee. ¿Y ese nombre se llama así o...? ¿El ha colaborado algo en este disco, no? Sí, de hecho, él ha colaborado con el nuestro, vamos, de hecho, es el Teclista que nos acompaña en directo desde hace muchos años, en otros proyectos incluso. Somos amigos desde hace mucho tiempo y es un producto de Sevilla que, digamos, que nos está partiendo ahora mismo por todos lados. Es un tío que tiene una visión musical increíble y que, bueno, nosotros tenemos la suerte de tenerlo muy, muy cerquita. Ajá. Uy, me parece ser que tenemos... A ver, sí. Nos llega una conexión directa aquí en el cohete. Está saltando una comunicación desde tierra. Hola, sí. Oigan. Quiero mi dinero, me debéis 6.000 pesetas, Rosario Cohete. Usted, tú eres el Javi, ¿no? Tú eres el Javi de Rosario Cohete, ¿no? Correcto, mi buen amigo Arbolito. A ti se te va a caer el pelo. Y yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hijo? Yo qué sorpresa, cojones. Me he asustado, tío, tío. Yo de vos mismo no te se rebuiste nadie. Que te creía que te estaban pidiendo dinero de verdad, ¿no? Qué alegría, qué alegría. Qué pasillo. Y yo, yo entro nada más que para deciros que estoy muy contento con ustedes y súper orgulloso, ¿vale? Muy bien. Que sé que lo que estáis haciendo, eso va a salir para donde, Javi. Muchas gracias, Paquito. Álvaro, ya que estás aquí, que eres, además, fuiste el primer invitado en esta nueva fase de Luz de Gas Radio. Fue el primer invitado que tuvimos, después de un parón de 8 años, fue el primero que salió en el aire. Y hablamos de las cosas que está haciendo y que somos desde aquí admiradores al 100%. Y como ya nos lo ha desvelado Javi, que es el batería y un monstruo también de Rosario Cohete, que colaboras con ellos. Dígame, ¿qué parte de, qué influencia tienes tú? Porque yo creo que mucha, ¿no? Tienes ese feeling de tus cositas, parece que estás en Rosario Cohete, ¿no? Bueno, a ver, nosotros llevamos juntando los 10 años y lo que es, o sea, todos los cambios musicales que han habido durante estos 10, 12 años, los hemos estado viviendo juntos también. Entonces, todo lo que nos comentábamos, porque Rosario Cohete, yo trabajo sobre todo con David, que es el guitarra, y con Javi, que es el batería, en proyectos aparte. Entonces, siempre hemos estado como haciéndonos feedback mutuo de lo que creíamos que había que ir haciendo. Ellos me han ayudado muchísimo también cuando yo empecé haciendo memes, porque fueron los que me animaron a que siguiera haciéndolo. O sea, sí, de hecho, claro, todo eso ha sido como una relación mutua que ha dado lugar para que ellos decidieran de hacer un grupo de ese estilo musical, que incorporaran partes electrónicas, como están haciendo, y yo encantado de que cuenten conmigo para lo que sea, por supuesto, vamos. Además que es que son únicos. Hay canciones pendientes que tienen pendientes de salir, que ya, bueno, voy a dejar que hable Javi, pero eso, que esto, vamos, que va a dar que hablar mucho. Claro que sí. El toque, porque es un grupo pop, pero le han dado un toque electrónico, además, muy original, y muy original en sus momentos, en sus arreglos. Y háblanos un poco de esta canción en la que tú has colaborado, que es en la que, por lo menos en los créditos, aparece tu nombre, Don Timmel Weber. Yo últimamente lo que estoy intentando hacer cosas un poquito más corales, que incorporen a muchísima más gente a veces, y se puede hacer como una especie de grupo de gente que amen el arte y que sean capaces de hacer cosas, eso, pues que no sean únicamente una canción o una letra. Ellos me plantearon la posibilidad de colaborar en un tema que ya tenemos hecho y hacer, pues eso, lo que luego se hizo. Pedí ayuda a Pablo, a su penquísima, para que nos hiciera la portada, intentar moverlo en redes como una colaboración. Y la verdad que ha salido bastante bien. Vamos, que creo que esto sería un camino a seguir, no solo a continuación por nosotros, sino también por más grupos. Porque, por ejemplo, el público de ellos y el público mío, aunque sean similares en gustos musicales, pero en estilos son diferentes. A todos nos gusta el flamenco, nos gusta la canción de aquí, pero cada uno lo interpretamos de una manera diferente. Entonces siempre la mezcla siempre va a enriquecer. Y yo ya, Juan, por esto, me voy a despedir porque yo quiero escuchar a Javi a ver qué tiene que decir. Y sobre todo, a ver después cuando cuelgue que me llame y me diga cuándo me da mi dinero. A ver, una pregunta, tío. ¿Ha ido al huerto esta mañana o no? ¿Qué? ¿Ha ido al huerto o no? Hombre, por supuesto. Me ha dado tiempo, me ha dado tiempo. Muy bien. Este año vienen buenos los cepollinos. Así me gusta. Pues muchísimas gracias, Álvaro. Un abrazo muy fuerte, Javi. Para todo el mundo. Abrazo, Álvaro, hijo. Quien quiera escuchar sus cosas en Álvaro Tontimer Weaver. Está en la red, en YouTube, en Instagram. Tiene sus cosas que son espectaculares. No se la pierdan. Y Álvaro, muchísimas gracias por estar ahí. Y vamos a escuchar precisamente la versión que tenéis de este... Bueno, ya la versión que habéis hecho de Llegó el Día, homenaje al Rojo Andaluz, que es una auténtica pasada. Álvaro, un abrazo. Y seguimos en contacto. Muchas gracias, Juan. Y seguimos en contacto. Hasta luego, Adi. Hasta luego. Adiós. Y la vestida, la aurora con rayos de sol Y en los cabellos prendida llevaba una flor Ahora siento que llegó Y el día Que tengo ganas de vivir Y atravesar los muros y ruinas Que hacen algún tiempo están aquí Soledad de rezo de mí, campanillas trino la pena Soledad ebria de poderío Aroma de jamín y azucar Y en los cabellos prendida llevaba una flor Y la vestida la aurora con rayos de sol Y en los cabellos prendida llevaba una flor Y la vestida la aurora con rayos de sol Y en los cabellos prendida llevaba una flor Y la vestida la aurora con rayos de sol Y la vestida la aurora con rayos de sol Y la vestida la aurora con rayos de sol Y la vestida la aurora con rayos de sol Y la vestida la aurora con rayos de sol Y la vestida la aurora con rayos de sol Y la vestida la aurora con rayos de sol ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Yo sigo esperando que me traiga algo aquí a Carmona, que viene con las manos vacías, pero bueno, creo que en algún momento tendrá un poco de compasión conmigo y me traerá algo de hortalizas y verduras. Estupendo. ¿Qué tenéis? Porque creo que tú eres además un multiinstrumentista, creo que se dice así, que tocas varios instrumentos, que tienes incluso un estudio de grabación y no sé si allí es donde os reunís ustedes para ensayar y eso. Bueno, pues sí, yo, vamos, no sé si definirme así, pero bueno, se apurreó un poco la guitarra, ¿no? Y también, un poco. Y claro, aquí nosotros en Carmona tenemos el estudio de la Tortuga, se llama, que es de donde sale todo lo de Rosario, ¿no? Aquí ensayamos, en el mismo estudio ensayamos, grabamos los temas, editamos, en fin, hacemos todo el trabajo de... Es como nuestra pequeña meca, ¿no? Aquí donde tenemos nuestro sitio de reunión y de paz para poder componer, ensayar, hecha buenos ratos y si se te ha hecho, bueno, pues una cervecita o cualquier historia hecha. Qué maravilla tener un estudio. Antes tenían estudio, pues no sé, la Pantoja en el chalet de Marbella cuando se compró la casa que se gastó no sé cuántos millones, pero ahora cualquiera, digamos, cualquiera que tenga, que sepa de música y sepa qué es lo que tiene que comprar puede tener un buen estudio en su casa. Sobre todo lo importante es saber tocar los botones y hacer buena música, pero digamos que ahora quizás es un poco más fácil montar un estudio, ¿no? Pues sí, hombre, a ver, Juan, si sabemos pilotar un cohete, sabemos utilizándome esa mezcla, ¿no? La verdad que sí, creo que la tecnología ha avanzado, está todo, la verdad que está todo relativamente sencillo, ¿no? Y cualquiera que le guste la marcha un poco, pues con cuatro cositas se puede hacer algo muy, 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 muy decente. Qué bien, y además la tranquilidad de hacerlo, estar como en tu casa, ¿verdad? Tener todo a mano, a ponerlo a tu gusto y estar con tus amigos, creo que es la mejor forma a la hora de expirarse, después de componer. Hombre, claro, de hecho aquí, como dices, como estar como en casa, ¿no? Literalmente estamos en casa, porque lo tengo abajo de casa, y bueno, si se te refía, pues me bajo en cartoncillo a ponerme con la guitarra un rato, no hay problema, ¿sabes? Ni qué decirme. Qué maravilla. En cuanto te levantas a media madrugada y tienes ganas de tocar algo y ahí tienes para componer y para hacer lo que quieras. Ahí está el rinconcito, claro, para enterarse un poco. De fiesta, tampoco que de fiesta también, ¿no? ¿Te habréis hecho alguna fiesta? Bueno, intentamos evitarlo, Juan, porque hay muchos, hay material que no es barato, ¿sabes? Y a veces, y nosotros, ya te digo, como podrás medio intuir, ¿sabes? No somos tampoco personas muy normales, entonces cuando estamos de fiesta intentamos separarlos y al menos esconder las cosas de valor, ¿no? Porque pueden acabar mal paradas. Bueno, yo es que hay diferentes niveles de fiesta, yo creo que usted ha ido un poquito al límite, yo me refería, bueno, no sé, una copita o un algo, un detalle, ¿no? Digo, pues mientras que estás tocando, que siempre puedes sacar. Nosotros si salimos, salimos, bueno, andamos con tonterías. Un rato que tenemos lo aprovechas muy bien, ¿sabes? Bueno, pues si te parece, porque vamos a ir escuchando vuestra música y tenemos aquí pendiente un, hay un videoclip además, que ahora si quieres nos cuentas un poco cómo lo hicisteis, que es la leyenda del tiempo. Así, para los que están viendo la versión YouTube, que es la que recomendamos en este caso, porque van a poder estar viendo el cohete que es donde estamos montados y todo, si están en mi voz, lo escucharán, por supuesto, en Apple y todo, pero en YouTube van a estar viendo todas las cosas. Vamos a escuchar la leyenda del tiempo y ver, porque esto de verdad vale la pena verlo. El sueño va sobre el tiempo flotando Flotando como un velero Flotando como un velero Nadie puede abrir semillas en el corazón de sueño En el corazón de sueño El tiempo va sobre el sueño Hundido hasta los cabellos Hundido hasta los cabellos Ayer y mañana Ayer y mañana comen Ocuras flores de duelo Ocuras flores de duelo Ocuras flores de duelo El sueño va sobre el tiempo Flotando como un velero Flotando como un velero Nadie puede abrir semillas En el corazón de sueño En el corazón de sueño En el corazón de sueño Sobre la misma columna Abrazado sueño y tiempo Abrazado sueño y tiempo En el corazón de sueño En el corazón de sueño En el corazón de sueño Flotando como un velero Flotando como un velero El sueño El sueño va sobre el tiempo Flotando como un velero Flotando como un velero Flotando como un velero Nadie puede abrir semillas En el corazón de sueño En el corazón de sueño Flotando como un velero Pues ahí teníamos esa versión increíble de la leyenda del tiempo Arriesgado hacer una versión de la leyenda del tiempo y sin embargo a mí me parece fantástica Sí, sí. Es arriesgado, ¿no? Es un poco arriesgado, ¿no? Tenemos un poco de miedo por el tema de los puristas y demás, ¿no? pero al final es música, es la forma de entenderlo de cada uno y no lo veo más allá, con respeto, con cariño y poco más. Sí, más allá de los puristas, los que al final y al cabo pueden dar su opinión y ya está, pero después está el público el que escucha y el público el que tiene una memoria sonora de haber escuchado esta canción en el camarón mil millones de veces, incluso otras versiones que hayan escuchado y de pronto son ellos los que al escuchar les gusta o no les gusta y la verdad que se escucha muy bien, es un disco que digan o no, las críticas que digan lo que quieran, pero lo escuchas y gusta la verdad, suena muy bien, lo hacéis para mi gusto, me encanta. Después además tenéis este vídeo que es una mezcla de Disney, porque lo pone aquí entre paréntesis, Camarón Disney Dalí, a ver, este vídeo cómo fue. Sí, pues ese vídeo, o sea, cogimos unos fragmentos de un cortometraje que sacó Walt Disney, creo que en 2003, es un cortometraje que se llama El Destino, ¿vale? Y está enfocado en San Rodolín, ¿no? Entonces pues David, que es un poco el que lleva todo el tema de la imagen, de la banda y demás, pues es un tío que es muy creativo, ¿no? Pero cuando vio esto se enamoró, ¿sabes? Dice, tío, esto es oro, ¿sabes? Esto es oro. Y bueno, quisimos hacer un poco la mezcla, ¿no? De lo que nos gusta a nosotros, mezcla conceptos, mezcla ideas, ¿no? Y que todo tenga un resultado y intentarlo, pues, de alguna forma, ¿no? Que sea agradable y que guste y que la gente, pues, le enganche un poco, ¿no? Estupendo. Y Disney no ha dicho nada por ahora, ¿no? Pues creo que no. Yo me imagino que Disney no sabe que hay aquí un cohete ni nada, ¿sabes? Y espero que sigue así, de hecho. Yo cuando ahora, cuando hacemos, cuando este programa, uno que está nueva, desde que estamos haciéndolo esto desde estos últimos meses, esta nueva temporada en YouTube también, pues hacemos una comprobación a ver si vamos a tener problemas con las canciones. Y con Rosario Cohete nos dice, ningún problema. Yo creo que no tengo problemas. De hecho, yo digo, hasta ahora las versiones mismamente no se monetiza nada, están haciéndolo porque nos apetece y tenemos ganas, ¿sabes? Que no es... Ahora mismo estamos un poco altruistas, ¿no? Con ganas de sacar los nuestros, sí, pero el tema de la versión y eso bien periente, pues, son temas que no son nuestros, que nosotros les damos nuestro enfoque, nuestra visión, nos valen para entrenarnos, para calentar un poquito, para también probar cosas nuevas y demás, y nada, ahí no creo que haya problemas. Y después que ya lo que tenga que venir, venderá por otro lado, ¿verdad? Esto es un escaparate y lo que venga, pues va a venir por otro lado y además seguro que ya está viniendo, ¿no? Supongo que estáis teniendo ya actuaciones y de todo, ¿no? Sí, bueno, claro, la verdad que 2022 ha sido un año bastante fructífero en ese aspecto porque hemos grabado el disco, hemos acabado de grabar el disco ya, en el tema nuestro, hemos pegado todo el veranito moviéndolo bastante, hemos hecho, si han sido 15, 20 bolos, que son números bastante interesantes para una banda que está empezando, ¿no? Y nada, la verdad que, bueno, donde hemos ido, la gente encantada y nosotros, pues, flipando, ¿no? Con muchas ganas de seguir tocando y de darle un pasito más, ¿no? Un operoncito más de tuerca a esta historia, a ver si, a ver a dónde puede llegar, ¿no? Perfecto. Bueno, vamos con otro tema, ¿vale, Javi? Vamos a, aquí tenemos el otro homenaje al rojo andaluz, en este caso con El color de tu mirada, que es un tema que ya interpretaron Triana y también Loli Manuel y bueno, y ahora ustedes hacéis una versión también fantástica, sin, no vamos a hacer spoiler para quien no lo conozca y vamos a escucharlo y ahora si quieren nos cuenta después. Todo es de color Todo es de color Todo es de color Todo es de color ¡Qué bonita es la primavera! ¡Qué bonita es la primavera cuando llega! ¡El clave que tiene en tu ventana me hace recordar al barrio de Triana! ¡Qué bonita es la primavera! 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 Y es la última cuarteta de la comparsa de Martínez Ares. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue esto? Juan, lo mismo que te he dicho antes. Somos gente atrevida, vieja gente que nos gusta todos los estilos de Andalucía. y bueno, de alguna forma pues le metemos mano a todo y en esa ocasión pues igual, se acercaba el carnaval, estábamos calentos con el carnaval nos gusta el carnaval a todos y nada, empezamos a indagar un poco a ver que es lo que nos podía cuadrar más a la hora de transformarlo y bueno, cuando conocíamos todo esto perfectamente, pero cuando caímos en esa letra y esta cuarteta pues lo vimos claro dijimos, tío, esto es una joya, ¿sabes? que si se le puede dar un poco más de repercusión pues aún mejor aparte de que nos encanta en particular esta letra es que eso tiene que enseñarse en los colegios, ¿no? aquí en Andalucía, porque dice muchas cosas que son verdad y que hay que saberla y si vamos a escucharla no digo nada de la letra ni nada por supuesto, para quien no la conozca, ahora la vamos a escuchar y vamos a ver además este... un momento y vamos además a ver el vídeo, los que estáis en Youtube de qué hicisteis en la azotea porque hubiera una época en la que se hacían todos los vídeos en las azoteas famosas, ¿verdad? claro, creo que eso fue en 2021 creo que fue en 2021 y es que todavía no estaba no había todavía ni bares abiertos ni había nada, creo no estaba todavía todo o sí, no lo recuerdo bien, ¿no? pero también que hicimos, bueno esa es la azotea de mi casa que también tengo que decirte lo que es muy bonita que mi madre la tenía preparada perfecta con flores y bueno, fue todo muy... fue corriendo, fue deprisa no creas que estaba pensado ni nada que fue directamente, yo creo que fue un martes o un miércoles dijimos, tío, hacemos esto, venga, pues el sábado quedamos en la azotea hacemos un guisote, lo que sea, aquí yo nos tomamos una cervecita y lo grabamos y así fue, fue subir del tirón, hacerlo, tío, 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 pues está guay vamos para adelante y a comer el día estaba perfecto porque el cielo es increíble y nada, disfrutamos mucho el ratón, ¿a que no? y un éxito de gente, ¿no? por visto fue viral el vídeo de YouTube pues fue una sorpresa, sí, fue una sorpresa porque lo subimos después de comer no recuerdo el día exacto, pero creo que fue un martes y claro, lo subimos y cada uno pues a su historia, ¿no? en el estudio, mi hermano también estaba en el estudio Álvaro pues estaría por ahí y a las 5, a las 6, tío, cuando miré el teléfono es que se me quedaba pillado, no podía abrirlo, ¿sabes? no sé qué ha pasado, tío, qué ha pasado y cuando vi la que se había liado mensajes de todo el mundo por todos lados captura de pantalla de la gente los periódicos, las ratios digo, tío, tío, la hemos liado, tío la NASA preocupada, la NASA preocupada con los cohetes ¿qué dices esto? ¿qué pasa aquí? sí, hombre, la NASA nos llama mucho nos llama mucho, tío pues vamos a escucharlo aquí tenemos esta última cuarteta de Martínez Aries que fue un éxito también con Rosario Cohete, vamos a escucharlo 1, 2, 3 fuera corona porque este perro solo es siervo de ese rey que es su persona adiós al truco de esta nación que lo que no gana en el norte los saquí como verdugo caiga en la rosa con sus espinas en la tierra y le dé vida a una servia nueva salga esa amiga que no alimente a la gaviota no más careta ni la patética visión de un pueblo inculto de banderetas abajo del manto los zambelitos y las burlas se despeñen de una vez por el barranco un hombre queda tan solo un hombre un andaluca y cada día lo que le venga lo desafía limpio de cruces un hombre queda que por diciembre coloca flores en memoria de un chabal y su blanca y verde y por febrero vive cantando para salvarse del naufragio universal de un año entero son esas razas un pedacito no hay mayúsculas culturas cierras de circo salió la luna deja que duerma ya la guitarra esta montaña no es sierra morena es la piedra más grande en el camino si no la apartas eso es lo que deja a tus hijos y a sus hijos vengo que muerdo Dios vengo que muerdo si piensas como yo dame tu mano subamos hasta el filo de los sueños luchando por evitarlo luchando por evitarlo el solecito de este del mediodía tan bueno que tenemos por aquí y que te pones a cantar y se hacen estas maravillas en directo porque esto es puro directo y haciendo una presión además de de Martínez Ares no sé bueno supongo que que ellos encantado en Cádiz la gente que lo habrán escuchado que os han dicho pues Juan que te digo pues todo el mundo que la había encantado que la que gusta mucho que está muy bonita que la hemos dado un cambio muy personal y nada nosotros flipando encantado porque nos visitó gente que conocíamos de Cádiz que la admiramos y nosotros encantada encantada nosotros desde la azotea de aquí de carbono cuando llegan una azotea a esta hora maravilla como hoy hoy está una cual pasa que nosotros hoy vamos en un cohete esto hoy vamos en un cohete mira que bonita se ve la tierra desde aquí Javi es preciosa el montón de gente que tiene piscina Juan mira por ahí por ahí se ve Cádiz que están de Carnavas mira lo ves mira mira que a gusto están allí con las mojarritas tenemos una comunicación creo que nos llega una comunicación desde desde tierra a ver vamos a ver quién hola buenos días hola buenas tardes hola buenas tardes creo que con buenas tardes entra mejor la voz con buenas tardes que estamos aquí en un cohete fantástico y hemos visto Cádiz desde aquí que se ven hay muchos aleos ya del carnaval y hemos conectado directamente con con Cádiz creo ¿verdad? buenas ¿qué tal? bueno jesús 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 bienvenido efectivamente ¿qué pasa? que teníamos un problema con el grito que alegría escucharte tío ¿qué tal? muy bien muy bien estoy aquí disfrutando del día está muy bueno muy bien muy bien que también estuviste en una azotea fantástica en Cádiz con Jesús ¿cómo fue esa experiencia? bueno pues para nosotros fue un regalo que nos hizo Jesús que está ahí guardado para toda la vida Jesús lo conocimos hace algunos añitos tuvimos la ocasión de conocerlo estuvo aquí también en el estudio y bueno teníamos por ahí una canción que hicimos de hecho la compuso David y la compuso pensando en Jesús 100% porque seguimos Jesús de su estilo y cuando quisimos hacer algo un poquito así más para la fiesta de febrero pues claro quien nos ha pensado con eso y Jesús con ese brindo y para nosotros un regalo que digo que eso está guardado ahí como un tesorito que eso no puede ganar a nadie Jesús Jesús muchísimas gracias por estar ahí también de verdad te lo agradecemos de corazón no sé si te acordarás estuviste aquí en Luz de la Radio cuando los currelantes del carnaval hace un no sé el tiempo en 2011 ya ves pues ya tuve y tuve una conversación fantástica contigo de verdad que me encanta de vez en cuando escucharla y encontrarte de nuevo aquí fantástico estás en carnaval ahora mismo creo que que este año estás haciendo algo de con una comparsa o una chelicota de niños chelicota verdad es comparsa es comparsa vale sí sí es la comparsa de mis niñas vamos de mis hijas de la niña sí y qué tal cómo va la experiencia pues muy bien muy bonita porque bueno yo con el concurso tengo constantes desencuentros pero pero bueno curiosamente con ella pues me he vuelto a reconciliar ¿no? un poco con con eso con la con la historia de la primera vez y de lo bonito del descubrimiento de lo nuevo y del aprendizaje y eso que están viviendo ellas pues lo estoy reviviendo yo otra vez ¿no? que es lo que a mí me gusta de todo esto en resumen ¿no? y de todo lo demás pues siempre voy huyendo un poco sí bueno pero tú el carnaval lo tienes en vena y así lo demuestra bueno para sí claro eso siempre lo llevo porque eso es lo que he vivido de siempre pero claro eso no tiene a veces nada que ver con lo que es el concurso una cosa es el carnaval y la cultura de Cádiz y otra cosa es el concurso del ayuntamiento ¿no? entonces una cosa es una cosa y otra cosa es otra y yo me refiero en concreto pues a eso al reencuentro con el con ese concurso ¿no? como tú dices pues claro el tema de lo que es el carnaval y lo que es nuestra manera de expresarnos y de y de vivir la música y la poesía en la calle como que es lo que realmente es el carnaval pues eso lo llevamos siempre yo creo que en todo lo que yo hago se me nota ¿no? de aquel momento de los currantes del carnaval que estaba en plena evolución que estabas tú súper ilusionado como los años que han pasado estás orgulloso de todo lo que ha pasado ¿cómo lo vives? ¿cómo lo sientes lo que ha pasado de entonces? sí bueno yo lo que pasa es que que bueno esos fueron unos años muy bonitos en los que yo tenía mucha energía para hacer esa actividad ¿no? que era la la cosa del concurso y y me sentía muy cómodo ahí pero bueno yo que sé supongo que son etapas y que luego uno tiene que estar donde se encuentre cómodo y donde y donde esté a gusto ¿no? y donde se sienta también valorado y y y no sé que yo creo que todo 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 se basa en el disfrute y uno tiene que disfrutar de lo que hace ¿no? en un momento en que ya no disfruta pues seguramente es que tiene que que cambiar por lo menos despacio Jesús a mí es que me ha recordado hace uno una semana hay un hay un bar gay en Sevilla que lleva años que es el Ítaca bueno le dicen Ítaca pero es el Ítaca y entrevistamos al dueño al quedar dueño que ahora están ya jubilados y nos contaba el inicio del para ponerle el nombre se acordaron del poema de Ítaca y estuvimos escuchándolo antes de empezar el programa y y se nos saltaron a los iguales como a mí se nos saltaron dos lagrimones porque en el fondo estamos todos buscando llegando a Ítaca y pensamos en el Ítaca que vamos al Ítaca y vamos a Ítaca pero el camino lo vamos viviendo y con ese pensamiento de Ítaca lo vivimos y ya está llegamos a Ítaca y allí estamos y lo que hemos vivido hemos vivido lo importante es nuestro nuestro caminar con nuestras vivencias con nuestras ideologías y ya está ¿verdad? exacto exacto es el camino precisamente siempre me pierdo cuando empiezo a hablar de esto me pierdo pero yo creo que se entiende sí sí precisamente yo en mi en mi espectáculo anterior que se llama El balcero el tema final se llama Camino a Ítaca también basado en ese en ese poema ajá mira y bueno eso es un canto a la esperanza y a disfrutar de la vida claro en cada momento desde el presente ay eso me lo perdí Jesús eso lo tengo yo que buscar qué maravilla he visto no están nada he visto es que estoy malo con la cadera mala llevo unos años con la cadera mala y no puedo pero por internet sí te he visto te he visto hacer varias cosas y me ha encantado con tu con tu con tu mero sacas allí bueno no sé muy bien la especie no está muy definida es como una caballa muy grande una caballa estupendo bueno cuéntanos qué te parece en Rosario Coete lo que están haciendo qué trabajo maravilloso bueno una maravilla es lo que estamos hablando yo que sé la música es la manera de expresarnos y ellos son muy buenos así que siempre son un regalo y yo me junto siempre a la gente buena intento ¿no? siempre uno intenta rodearse de gente buena y la verdad es que yo los conocí porque estuve actuando allí en Carmona en una sala que tenía en ellos y luego estuve grabando precisamente las voces del balsero cuando grabé el disco y ellos son una gente muy interesante y y muy buena que es que es de lo que se trata muy buena gente y entonces pues pues nada yo encantado de colaborar con ellos siempre y de y de estar a derrimarme a gente de esa categoría estupendo pues muchísimas gracias Jesús vamos a escuchar el plantando bandera te agradecemos de corazón de verdad que hayas entrado que estás ahora mismo en plena ebullición del carnaval que aquello tiene que ser un sin para supongo bueno ahí estamos ahí está un poco la ciudad loca con el concurso un abrazo Jesús Jesús un abrazo un abrazo un abrazo vamos a escuchar ese plantando bandera quien planta bandera cosecha la pena y el odio trajo una trinchera de falsas promesas y elcombró este mundo del revés atrapado con su red tan ciego que no lo logró ver se oyen desde el paredón tatuados en la piel los versos que nadie cantó ninguna bandera retiene a mi corazón ningún estándar este me hieren quien no haya pecado que arroje la primera piedra no quedan soldados tan solo huérfanos de guerra porque no podemos ser hijos de la misma tierra ser agua abrazando la arena olvidemos el rencor ignoremos el color de un vano pedazo de tela ninguna bandera retiene a mi corazón que en la primavera te espero que en la primavera te espero que en la primavera te espero yo 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 que bonito Javi muchísimas gracias por hacer estas canciones esta música hacerselo llegar por supuesto a todos los componentes del grupo a todos en fin desde además agradecer que habéis estado en el programa y decirles también que tenéis canciones ha sido una sorpresa me imagino que la gente pensará que estaba ni pensaba hablar con Jesús ni pensaba hablar con Álvaro ha sido una pasada muy emotivo escuchar estas cosas así de nuevo desde otra perspectiva me ha encantado desde el cohete desde el espacio y además hemos escuchado versiones pero ustedes tenéis a ver si me confundís tenéis canciones propias porque esto de plantando banderas ¿es de ustedes propios? esta es nuestra vamos a seguir entonces también porque hay algo muy especial mi marido es de Marchena de aquí hace muchos años en Sevilla yo nunca he ido al Corpone en mi vida he ido al Corpone eso es una maravilla desde que lo conocí desde que lo conocí me habla de que cuando chico iban mucho al Corpone correcto así es y nunca había visto y gracias a ustedes pues he tenido alguien me hablaba del Corpone entonces tenéis una canción dedicada a al río a la bulería del Corpone y además haces una tú que estás acompañando con una caja porque lo que estamos escuchando hay que decir que no son grabaciones de estudio son todos bueno las leyendas del tiempo sí creo pero el resto son todas versiones tocadas en el patio en la azotea en directo en directo sí 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 y aquí hay un ponteo de guitarra que es una maravilla que esta versión es preciosa te das cuenta enseguida que no es una canción al uso normal o sea estás tocando con la guitarra con una caja y parece que vas a hacer una canción normal no tiene unos arreglos exquisitos y tú le das a la bat no sé a qué le das hay un aparato que le das una caja ¿cómo se llama eso? eso es un octopal son un aparato que tú le golpeas y disparas X sonidos unos samples eso es la forma que tenemos nosotros también de mezclar un poco lo que hemos hablado el tema de una bulería con sonidos eléctricos y un poco más más por ese palo pues perfecto pues con esta maravilla de ustedes nos vamos a despedir viviendo unas bulerías en el Corbone te agradecemos de verdad el haber estado aquí un abrazo muy grande saludos a todos y nada que ya os seguiremos viendo por todos lados bueno gracias a ti y a Luz de Gas por invitarnos que ha costado no ha costado pero al final que te queremos que podrás y ha sido de verdad que ha sido algo este día de contigo se va a quedar guardado en nuestro rinconcito para escucharlo cuando tengamos ganas cuando disfrutáis y nada Juan, muchas gracias por invitarnos a tu podcast y tío que te digo ojalá nos veamos algún día y nos conozcamos claro que sí pues vámonos con las bulerías del Corbone y a seguir volando por la órbita terrestre gracias hasta luego fuimos marineros navegando sobre el trigo tierra dentro ese como siglo calurosa vacación de mis recuerdos tan alto como el sol tan alto como el sol que lleva ese momento buscame en el río donde vimos aflorar viejas pasiones demos un paseo que me pierda en las orillas del Corbone tan alto como el sol tan alto como el sol y lleva ese momento y volvimos a ser críos del río aquel donde fuimos los testigos de una niñez perdida en otro tiempo trabamos como el sol y hemos de una niñez perdida en el río como el sol no fuimos compañeros de mochila y canta implora de verano Llévame muy lejos que no llevo un remolino de sol a no Tan alto como el sol, tan alto como el sol Me llevo ese momento Y volvimos a ser mío, te miro aquel ¿Dónde fuimos los hechicos de una niñez perdida en otro tiempo? Perdida en otro tiempo En la orilla de aquel río nos perdimos navegando los terrones Y al igual que dos chiquillos nos fundimos como nuestros corazones ¡Vamos allá! Y volvimos a ser mío, bendito sea el tiempo Pues así nos quedamos Perdidos en el espacio Como también me recuerda algo de Bowie ¡Qué maravilla! Gracias Rosario Cohete por este viaje También nos hemos sentido un poquito Bowie ¿Ven? ¡Qué bonita la tierra! Bueno, hasta el próximo podcast Nos quedamos un rato por aquí Un abrazo Luz de Gas Radio ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.